Miembros de Astrán y otras organizaciones sindicales protestan frente al Centro Judicial Isidro Menéndez y bloquean un tramo del Boulevard Tutunichapa. Los manifestantes exigen al Juzgado Octavo de Paz que procese al alcalde Ernesto Mason por apropiación, retención ilegal y malversación de las retenciones salariales de AFP e IS de los trabajadores. Esta manifestación ha provocado un congestionamiento vehicular en la zona. Informo para laprensagráfica.com, Rigoberto Cisneros.